Nos damos un respiro de las elecciones para hablar de esto. A medida que pasan las horas, aumenta la curiosidad por conocer al ganador o ganadora del mayor premio en la historia de la lotería estadounidense. El Powerball, que ya andaba por las nubes, subió a 2.040 millones de dólares poco antes del sorteo. Eso sí, a quien ya conocemos es al dueño de la tienda donde se vendió el boleto en California. Socorro Cruz nos dice quién es y qué recibe por esta venta histórica en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días otra vez. Adelante. Otra vez, Ashita, ahora ya dejamos hablar de política y vamos a hablar de esto. Estamos precisamente donde se vendió ese único boleto ganador con más de 2.040 millones de dólares. El dueño del boleto, como tú lo dices, no se ha presentado a reclamar su premio. Todos queremos saber quién es. Los números ganadores, vamos a dárselo rapidito porque a lo mejor tiene el boletito y no se ha dado cuenta. 10, 33, 41, 47 y 56. Ahora, nosotros hablamos con el dueño del lugar hace un ratito. Él se llama Joseph Chahayev. Joseph Chahayev. Y muy amablemente nos dijo, Sasha, que no quiere dar más entrevistas. Que desea con todo el corazón que la persona que compró el boletito sea de esta comunidad porque aquí en Altadena hay mucha pobreza. Vamos a escuchar qué más dijo. Muchas gracias por la donación de un millón de dólares para la escuela. Para usted también. Para un millón de dólares para mí, bonos, un millón de dólares para la escuela. Joseph también nos dijo que está muy contento que las escuelas van a recibir ese dinero. Y es que, Sasha, van a recibir 156 millones de dólares del premio mayor. Y esa es la contribución más alta en la historia de la Lotería de California. El señor Chahayev también recibirá un cheque de bonificación de un millón de dólares por vender el premio mayor de 2,040 millones de dólares. Así que, el señor que nos está viendo, la señora ganadora, por favor, mándame un mensajito por Instagram. Yo la quiero entrevistar o lo quiero entrevistar. Quiero saber qué es lo que está pensando. Imagínate, Sasha, si quiere su dinero en efectivo ya a la cuenta de ella, recibirá casi mil millones de dólares. Es decir, 997 millones. ¿Qué te parece? Lo cierto es que sí nos vamos a enterar quién o quiénes se ganaron, por supuesto, esa cantidad, porque California, como otros estados, no pueden permanecer de manera anónima. Eso sí, tienen un año para ir a reclamar el premio, así que nosotros nos armamos de paciencia. Gracias, Socorro Cruz, por estos detalles en vivo.